Lente Regional, noticias y opinión. Un saludo para todos los televidentes y por supuesto que desde tal como estaba contemplado y programado, desde las 8 de la mañana empezamos a prestar el servicio, la verdad ha habido un excelente comportamiento de la ciudadanía y esto hay que reconocerlo, cuando hay que denunciar desórdenes pues no nos debe dar miedo pronunciarnos, pero también cuando la ciudadanía se comporta de esta forma hay que felicitarla, realmente aquí hemos tenido un excelente comportamiento de los señores de los diferentes vehículos, automotores, motocicletas, automóviles, servicios públicos, etc. Muy a pesar que hemos tenido una fila preferencial para el sector salud que muchas veces puede generar incomodidad para las personas que no entienden, ni aún así pues hemos tenido esa dificultad, la gente ha sabido aceptar esta preferencia, igual hemos tenido el acompañamiento desde las horas que abrimos del ejército nacional y de la policía nacional, de la secretaría de gobierno y hasta ahora pues las cosas fluyen de la mejor manera, nosotros estamos con todo nuestro equipo, digamos a tope, estamos con todos nuestros surtidores, trabajando nuestros hileros, personal administrativo, es decir hemos puesto todo nuestro esfuerzo a favor de la ciudadanía de Florencia con tal de surtir el mayor número de vehículos que podamos en el día de hoy, que son los números pares. Gracias al doctor Edilberto Ramonendo, hay que decir que como él lo mencionaba hay una fila preferencial para los servidores de la salud, médicos, enfermeros, quienes trabajan en esta área pueden hacer una fila preferencial para que el combustible les llegue más rápido. Pues es la única manera porque yo por lo menos la vez pasada solo tanqueé una vez y eso porque nos hicieron el favor en la bomba que queda ahí al pie de Confaca, de resto no, no pude porque cuando hice una cola ya en la bomba del Cedral no alcancé, cuando me faltaba como una media hora ya se acabó la gasolina y uno trabaja y entonces no, no puede hacer esto y sobre todo que habían de hacer era con los realmente que trabajan porque hay gente que va y se ocupa la moto y vuelve otra vez y entonces uno que trabaja realmente no le queda tiempo para venir a hacer todas estas colas. Excelente porque la verdad a nosotros se nos dificulta el tiempo para venir y hacer la filita y más para los días que le toca a uno la placa de la moto. Bueno porque pues nos están brindando el servicio a nosotros y tienen la prioridad de que nosotros somos personal de salud y le estamos brindando lo mejor a los pacientes. El día de hoy serán pares, mañana impares, 10 mil pesos para motocicleta y 50 mil pesos para vehículo. Esto es gracias a la apertura que se hizo en los límites de Huilicaquetá donde se desbloqueó la carretera. La información que tenemos con la cámara de Leonardo Díaz, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal. Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.